Voy a intentar tomarlas, obviamente, en lo que se tarda en pararse Yo llego, uy, me hizo la trama Oh, se me quedo en su pie No, si se movió, si se movió Es decir, si me quedo en su pie Es el punto en donde no me ve O que ve Cuando empiezas apuntando No va a pegar al área en donde tú quieres que pegue Ahí Intentar entrar Solamente No sé cómo me pego ahí Solamente cuando él haga los ataques Él es la única Y salir cuando haga ese ataque Así Mira, entramos O hay que posicionarnos hasta atrás Porque como hace el segundo ataque y lo encadena Nos puede hacer daño Estar en su pierna Es lo mejor Es que de verdad Esos ataques de área De área No sé cómo esquivarlos Ok, ok Vámonos hasta la pierna Y salimos Eso, eso Voy a intentar correr en el siguiente ataque Que vea cómo es Vamos hasta la pierna Por eso Están viendo que me hizo daño Corro de aquí Oh, segunda fase Oh, shit Segunda fase Sí, sí, sí Joder Metió la mano hasta el culo Es que él mete la mano No, no, no Estoy cagándola Estoy cagándola Ay, no No, voy a poder pegar Puta madre, güey Corre de aquí tú, güey Es que miren Con la vida llena Puedo esquivar Uno de esos O sobrevivir a uno de esos Mejor dicho Pero Obviamente eso sería Tomarme dos estos Más o menos Uy, no entré ahí Depende Bueno, pero ese ataque También está bien Pegarlo, eh Cuando no lo continúa Está bastante bien pegarlo Ay, güey Ya me sentía con la vida Más hundida Más hundida Que el brazo de este ¿Por qué esquive? ¿Por qué esquive hacia adelante? Móvete, muévete, muévete Ok, cuando gruñe Este cabrón Se pone bien intensote, ¿no? No entras Uy, lo esquive Pero tienes que correr ¿A qué? ¡A la mierda! Gran enemigo vencido, eh Pues sí, sí que era grande Alabarta de Draco Vaya Alabardaca ¿Qué es eso? A ver Vamos a ver No lo merecemos, gente Hemos hecho un buen trabajo El día de hoy Ay, la podemos usar, eh Alabarta con forma de dragón Envuelta en hielo Y rayos Los soldados dragonantes Nacen con la esencia De los dragones Pero incapaces De alcanzar tal forma Mueren como meras imitaciones De los dragones antiguos Qué interesante Y es una alabarda En todo su sentido Vas a chingar a tu madre Mira nomás Rayo y hielo Bueno, soy una alabarda De toda la vida, ¿no? Pero es interesante Para la gente Que le gusten las alabardas Y elemental No se diga, eh ¡Waah! ¡Así!